Hey yo Frank, lo primero a la platónica que resultó ser objeto A la que pudiste ver con claridad después del éxtasis mental Bro, a esa hoe, que la dijiste Sé que no me vas a resolver la vida Solo es fácil jugar al principio de la partida Porque partido me quedo tras tu partida, tía Pareces policía, vienes y registras Guardo en mi tarro, historias en el carro El tacto de tus labios, todo el roce de mi rabo Todo se fue a la mierda en la parte trasera Tras aquella paja, mal hecha Hey yo bro, no sé si te acuerdas De cuando estabas con la puta enferma Esa zorra bipolar ¿Qué te gustaría decirle ahora a esa guarra? Jugaste con mis sentimientos, así que mejor no llames Eres una puta y lo peor es que lo sabes Sabéis hacer daño, en eso todas sois iguales No me importa a quién engañes, yo sé cuánto vales Difámame con tus amiguitas Las mismas a las que criticas cuando no están delante Dispétate, vale, escucha triste puta, se acabó, me la pela lo que haces 99 problemas, but a bitch ain't one I got 99 problems, but a bitch ain't one I got 99 problems, but a bitch ain't one Hey yo, yo bro, ¿qué pasó con las aguarmas? Las zorras que se cuidan con solán de cabras Las del falso te quiero Las que necesitan intimidad para zorrear, bro Hey yo, ¿qué pasó? De por vida mi chola, pero ahora no espero a que te conectes Admite zorra que llamabas para verme, eres esa clase de piba que Habla de pollas, drogas y lencería Nos decimos te quiero sabiendo que no era verdadero Por eso vendí nuestro amor en el cash converter Por pocos billetes, ese era su valor, no vengas a joderme Bitch, 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 bitch Get off my dick, bitch No me quieres conocer y yo quiero saber Lo que pasa por tu head, acaricia y cuídame Voy a olvidar el mundo mientras esté contigo No me vas a curar, solo eres antídoto Me quedo en el quelo de fiesta con mi boli No compro mentiras de una piba en la party Me ha pasado antes con otras y contigo No seréis iguales, pero jodéis parecidos Yo compadre, llegó el momento, rey y reina en su reino Demasiada mierda y guerra ahí fuera Pero al fin la paz llega, la paz llega Esta noche no estoy solo en la cama No creía en historias de amores eternos Perfectos, baby, estamos enfermos Es lo que hay tú y yo for life Ya te lo decía, si quieres puedes Y míranos ahora, ellas son preciosas y somos sus reyes Todo ha cambiado, somos mejores por nuestras mujeres Quizá dije algo estúpido como Sinatra Me siento como un emperador junto a Cleopatra La salvadora de mi enfermedad en la cama me insinúa Papi, ¿por qué eres tan cabrón? Diferencias entre follar y hacer el amor Gasteas, lloras, la petit mort Ellos no te trataron como te trato yo Tú lo sabes, mami Y' out to against all Me, 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 me